En los primeros días de Kirchner, tenía el barrio en nuestros corazones, no sabíamos qué pasar, así cuando sabíamos y sabíamos que sabíamos. Paco y mamá no estaban, solo una persona que continuó a jugar un militar, poco a poco conoció a amigos y amigas, muy alegre y divertido, porque nos podemos lecturar con sus intenciones. Gracias, aplastos. No solo contamos, también nos preguntamos y conocimos las letras del abecedario y con ellas descubrimos mil maravillas. Gracias, sí. En un cuaderno iniciamos la aventura pintada con que hay horas de cuarentena. El día de hoy, el día de hoy, ese cuaderno se cierra y en él quedan plasmados nuestros mejores momentos desde nuestra primera etapa del día escolar, la cual queda marcada con el amor puro, certero y emocional. Un cielo de amor que nuestros padres han puerto, nuestros amigos han colocado y nuestra maestra ha dejado para que no olvidemos amar. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Pueden pasar a acercarse, gracias por ese poema.